Los precios de los servicios especiales, porque el 99% de los servicios que atienden jueves, viernes, sábado y domingo la peregrinación de la Virgen de Punta Corral, son servicios especiales, por ende tiene una tarifa especial que sufre un incremento del servicio de línea al servicio común de línea. Estos servicios especiales que van a estar debidamente identificados los colectivos, el que no tenga esa identificación es un coche de línea, va a estar a la localidad de Tumbaya, 100 pesos, y a la localidad de Tunalito, 140 pesos. Estas son las tarifas que estamos manejando este año. ¿Cuántas unidades se prevén que van a estar destinadas acá? Bueno, nosotros necesitamos en realidad, sobre todo para el día domingo, que es cuando baja la Virgen de Labra, necesitamos no menos de 150 colectivos, al momento del corte de ruta, que es cuando comienzan a cruzar las bandas de Sicur y la propia Virgen, en la ruta, no menos de 150 colectivos, como para garantizar una evacuación de la localidad de Tumbaya, hasta las 11 y media, 12 de la noche, que entendemos, o por lo menos hasta acá sí lo pudimos hacer años anteriores, en terminar la tarea de lo que es sacar, ¿no?, toda la gente que se mueve en colectivo. ¡Gracias!